Ana Laura salió de compras y no regresó a casa. El lunes 4 de abril, Ana Laura López Loaiza salió de su natal Hermenegildo Galeana, comunidad rural perteneciente a Huamantla, con destino al municipio de Apisaco para hacer unas compras, pero ya no regresó a casa. Desde entonces, sus familiares la han buscado intensamente y el pasado lunes 25 de abril protestaron en la capital Tlaxcalteca para exigirle a las autoridades agilizar su búsqueda. El caso ya está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dependencia que en voz de su titular, Ernestina Carro Roldán, afirma que hay avances en la investigación, pero por la secrecía del caso no puede darlos a conocer. Dos días antes de desaparecer, Ana Laura celebró su cumpleaños número 23 con su familia. La joven estaba de visita en su hogar, ya que trabajaba como empleada doméstica en un domicilio de la Ciudad de México y cada dos semanas regresaba por un par de días. De acuerdo con su padre, Faustino López, su hija avisó que iba de compras a la ciudad de Apisaco. Fue así que tomó un transporte público que la dejó en la comunidad de Nicolás Bravo, donde abordó otra unidad del servicio colectivo, que la dejó en la zona centro de San Cosme, Xalostoc. Mi hija Laura, pues el 4 de abril ya no regresó a su pobre casa de ustedes y en realidad no nos quedó otra que nosotros mismos tuvimos que empezar una búsqueda de que ya no llegó a su casa. Y otra de las cosas, pues acudimos a las autoridades y todo eso y ahorita, con lo poquito que sabemos o lo mucho, que ya nos tienen una buena información. Antes de desaparecer, Ana Laura envió unos mensajes a una de sus hermanas, en los que le informa que dos sujetos la van siguiendo y uno de ellos se le hace conocido como originario de Toluca de Guadalupe Terrenate, pero no logra ubicarlos a plenitud. La familia de Ana Laura reportó su desaparición el miércoles 6 de abril y fue así que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas emitió un boletín de búsqueda con la fotografía y señas particulares de la joven. Ana Laura López Loaiza nació en 1999, tiene 23 años, tiene cabello negro, lacio y largo a media espalda, mide 1.69 metros, pesa 60 kilogramos y es de tez morena. Como seña particular, tiene un tatuaje de una mariposa a tinta negra en el antebrazo derecho. Con imágenes e información de Moisés Morales, edición Ibrantzahid Espinosa, para Organización Editorial Mexicana, Alejandra Ordóñez.